tiene Advíncula, bien abierto está Elías, la pelota viene para Jalil Elías observa a Maxi, prefiere jugar con Cáceres, Cáceres viene manejando la pelota Advíncula la recibe, Advíncula va a tirar el centro el centro pasado, la pelota quedó para Mateo, arco le pegó Mateo, allí aparece en posición adelantada, no, gol ¡Gooooool! 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 ¡De la ley! ¡De la ley! ¡De la ley! ¡De la lepra! Apareció en el área el equipo Rosarino Nehuen Paz para pegarle esa pelota estaba en posición adelantada, nos preguntábamos protestaba el tiburón, sin embargo Truco dijo, siga, siga y vaya, si siguió Nehuen Paz la puso en el ángulo, señoras y señores a los 26, gana la lepra la lepra uno, el tiburón ninguno otra vez por afuera y otra vez desbordando con un cambio de ritmo del momento que lo pide la jugada está perfectamente habilitado lo que tenemos que decir es que Pomelo pateó al arco el defectuoso remate del mediocampista central que llega libre y mucho mérito en acompañar la jugada le permite transformar esto que era un tiro al arco en una asistencia para una definición propia de un goleador de alta gama lo cierto es que habilitado termina capitalizando de esta manera otra llegada buena de Newell's otra interesante asociación porque movió la pelota desde la derecha a la izquierda y porque acompañó con volantes libres lo había mostrado en la anterior lo concreto que tenga un Operations